Jessica ¿cómo estás? recibí tu mensaje y la verdad que no sé si Freddy te va a bailar pero yo solo te quiero cantar una canción Yo siempre espero el fin de semana para envolver tu vida en mi alma Pero lunes ayeres me matan las ganas para quererte más Pero siempre te miras, cada domingo con la luz del sol tú te me vas Muchísimas gracias por seguirme, por todos tus mensajes y te mando un beso